y después me reveló otro secreto del éxito cuando dijo lo que tienes ahora es lo que atrajo la persona en la que te has convertido lo que tienes ahora es lo que atrajo la persona en la que te has convertido son principios muy simple una vez que lo entiendes todo empieza a tener explicación el siguiente tema es el desarrollo personal una de las enseñanzas del señor show yo tenía 25 años algunas cosas la aprendí rápidamente con facilidad ponerse metas eso fue fácil luego hablaremos de ello con eso tuve que luchar con el desarrollo personal fue difícil para mí renunciar a mi vieja lista de culpas era muy cómodo culpar al gobierno a la crítica familiar a la política de la compañía a los sindicatos a los niveles salariales a la economía a las tasas de interés a los precios a las circunstancias era difícil para mí renunciar a eso fue toda una transición que tuve que hacer culparme a mí mismo pero el señor show empezó con algo muy pero muy importante voy a revelarles eso a ustedes él dijo no es lo que pasa lo que determina la mayor parte de tu futuro no es lo que pasa lo que pasa nos pasa a todos dijo la clave es que haces al respecto y me dijo para empezar ese proceso de cambio en los próximos 90 días haz algo distinto de los 90 anteriores como cuando vas a la biblioteca busca algo distinto como las nuevas disciplinas para tu bienestar la relación familiar lo que sea no importa si son pequeñas si empezamos a hacer cosas distintas en las mismas circunstancias porque no podemos cambiarla pero si podemos cambiar nosotros podemos cambiar lo que hacemos y después me reveló otro secreto del éxito cuando dijo lo que tienes ahora es lo que atrajo la persona en la que te has convertido lo que tienes ahora es lo que atrajo la persona en la que te has convertido son principios muy simples una vez que lo entiendes todo empieza a tener explicación a veces es un poco difícil culparse a uno mismo y no culpar al mercado asumir la responsabilidad en lugar de endorzársela a otro a veces esa transición constituye todo un reto y esto fue muy muy duro para mí dijo tienes poco dinero en el bolsillo y nada en el banco te acosan los acreedores no pagas tus deudas y me dijo esta es la razón has atraído hasta ahora has atraído esas cosas que te pasan a causa de la persona en la que te has convertido y yo dije cómo cambiaré todo eso y me dijo es sencillo si cambias todo cambiará para ti no tienes que cambiarlo de afuera solo tienes que cambiarlo de adentro para tener más tienes que convertirte en más dijo no desees que sea más fácil desea ser mejor no desees que haya menos problemas desea más habilidades empieza a trabajar en ti mismo a lograr cambios personales y me dijo todo cambiará para ti hablemos del desarrollo personal es una extraordinaria aventura que aprendí a los 25 años y nunca renuncie a esa aventura sigo emprendiendo la en los 90 quiero ser cada vez mejor quiero mejorar mi oficio quiero mejorar mis negocios quiero mejorar las cosas que hago porque una vez que descubrí esta simple fórmula es fácil averiguar dónde está el problema si uno se concentra en eso hablemos del desarrollo personal para que un niño entienda que es siempre empiezo por el dinero no es el único punto de partida el dinero no es el único valor pero tenemos que empezar con algo y el dinero se puede contar a los niños le interesa el dinero otras cosas son más difícil de medir pero la economía es fácil de medir porque se puede contar si alguien dice cómo van tus cosas uno responde no sé contemos no es lo único que se puede contar lo sé hay muchas otras cosas que se cuentan pero para ver si hay errores de criterio en una persona y falta de disciplina bien podríamos empezar por el dinero porque es muy fácil de contar entonces empecemos por eso y veamos si es que metimos la pata o no de acuerdo a los niños le explico así nos pagan en relación al valor que generamos para el mercado la clave para entender la economía nos pagan en relación al valor que generamos para el mercado al mercado también se le conoce como la realidad la realidad el mercado y se necesita tiempo se necesita tiempo para generar valor para el mercado pero no nos pagan por tiempo es importante que el niño lo entienda también el adulto no nos pagan por tiempo erróneamente decimos gano 20 dólares por hora no es cierto no es cierto si fuera cierto podríamos quedarnos en casa y que nos envíen el dinero no eso no es cierto no nos pagan por hora nos pagan por el valor que generamos en ese tiempo no nos pagan por tiempo nos pagan por valor como es eso cierto aquí hay otra pregunta clave es posible hacerse el doble de valioso y ganar el doble de dinero y en el mismo tiempo es posible hacerse tres veces más valioso de lo que ustedes son y ganar tres veces más dinero en el mismo tiempo eso es posible por supuesto es una buena frase si quieren recalcar algo por supuesto por supuesto muy bien lo único que tiene que hacer para ganar más dinero en el mismo tiempo es simplemente hacerse más importante es simplemente hacerse más valioso nuestro país es único y tenemos una escalera para ascender empieza aquí aproximadamente en 4 dólares por hora hubo una gran polémica el año pasado en el congreso sobre esta suma inicial deberían ser 5 deberían ser 5 pues no no tiene que ser sin porque no empezar con 4 es una escalera verdad no es una cama es una escalera es una escalera para ascender empiezan los 4 dólares alguien dice debería ser 5 deberían ser 5 quizás si vas a quedarte en el piso durante el resto de tu vida probablemente debería ser 5 pero esa es una forma de vivir bastante lastimosa empezar y no crecer empezar y no cambiar empezar y no hacerse más valioso pero la perspectiva de la vida es empezar en primer lugar y hacerse más valioso en segundo lugar nuestro país es una escalera para ascender desde los 4 dólares por hora y cuanto más valioso eres más subes la escalera el mayor ingreso del año pasado cuánto 52 millones el tipo que dirige disney una compañía le pagaría a alguien por un año de trabajo 52 millones y la respuesta es por supuesto es el momento de decir por supuesto si los ayudaras a ganar mil millones te pagarían 52 millones la respuesta es por supuesto es una insignificancia no es una exageración y por qué tanto dinero porque él se había hecho muy valioso por qué pagarle a alguien 4 dólares por hora porque esa persona no es muy valiosa para el mercado tenemos que hacer esa distinción para el mercado quizás sea valioso como hermano o como ciudadano valioso para la iglesia valioso a los ojos de dios a la familia humana por supuesto esa clase de valores pero en el mercado se le conoce como la realidad la realidad es que si no eres muy valioso no ganas mucho dinero a eso se le conoce como los hechos en pocas palabras de eso se trata como ganar más dinero la respuesta es simple alguien dice haré huelga pidiendo más en fin hay un grave problema con eso hay un grave problema nadie se hace rico pidiendo alguien dice estoy esperando un aumento les aseguro que es más fácil ascender que esperar un aumento por qué no hacerse más valioso en lugar de esperar es la clave hacerse más valioso por qué pagarle a alguien 400 dólares por hora porque se han tomado más valioso para el mercado ven cómo funciona esto esto es muy sencillo estamos en méxico esta es una escalera que distancia hay entre 4 y 5 dólares no es mucha de 4 a 5 por horas si trabajas para mcdonalds sacando basura les pagarán 4 dólares por hora si silban al sacar la basura les pagarán 5 dólares por hora gana un dólar más por una buena actitud si en mcdonalds usas la gorra es increíble 5 dólares y cada vez te haces más valioso y más valioso hace 5 años recibí una llamada telefónica era la compañía no expandiremos internacionalmente y necesitamos ayuda yo estaba semi jubilado estaba viendo que playa exótica me faltaba visitar me dijeron no señor ron tenemos un proyecto para usted nos expandiremos internacionalmente necesitamos su ayuda en poco tiempo sumaremos un millón a su fortuna valdrá la pena acepté después pensé no es interesante que me hayan llamado concluir claro tenían que llamarme a quien otro llamarían así es yo puedo hacer el trabajo como recibí una llamada telefónica que valía millones me había convertido en alguien valioso soy hijo de un granjero de aidajo me crié en el anonimato un año de universidad y creí que no necesitaba más educación cometí infinidad de errores a los 25 años los acreedores me llamaban nos dijiste que habías enviado el cheque tenía poco dinero en el bolsillo nada en el banco no pagaba mis deudas y hace 5 años recibí una llamada que valía millones porque cambié cambié transformé mi vida por completo es posible llegar a valer millones hablando en términos económicos se puede tener muchos valores pero hablemos de economía ¿es posible llegar a ser tan valioso? la respuesta es por supuesto por supuesto les diré el secreto Shoff dijo este es el secreto aprende a trabajar más duro en ti que en tu empleo cuando lo hice mi vida cambió por completo aprende a trabajar más duro en ti que en tu empleo me dijo si trabajas duro en tu empleo te ganarás la vida si trabajas duro en ti mismo podrás ganar una fortuna de haberme conocido a los 25 años habrías dicho Jim Rohn trabaja duro si me hubieran conocido habrían dicho eso no me molestaba llegar más temprano irme más tarde no me molestaba habría dicho Jim Rohn trabaja duro ¿por qué tiene poco dinero en su bolsillo? nada en el banco no paga sus deudas pues si trabajaba duro pero trabajaba duro en mi empleo no en mi mismo si aprenden ese principio tan sencillo y emprenden el proceso hoy o mañana les daré esta noche para que lo piensen si trabajan duro en su desarrollo personal serán más valiosos para el mercado les aseguro que sus ingresos cambiarán radicalmente la economía es el valor menos importante que incorporarán a su patrimonio si empiezan a trabajar más duro en ustedes mismos que en sus empleos trabajen duro en sí mismos y desarrollen habilidades trabajen duro en sí mismos y desarrollen buenas cualidades las cosas necesarias para ser más valiosos para el mercado les aseguro que toda su vida cambiará ascensos sin problemas ser más valioso para la compañía eso también sin problemas dinero sin problemas economía sin problemas futuro sin problemas si concentran sus esfuerzos no esperen cambios afuera no traten de cambiar la semilla ni el suelo no cambien el sol no cambien la lluvia no cambien el orden de las estaciones hagan milagros con todo lo que haya disponible y empiecen a trabajar por dentro y en su filosofía en su actitud trabajen en su personalidad en su lenguaje trabajen en el don de la comunicación en sus habilidades si emprenden esos cambios personales les aseguro que todo cambiará para ustedes suscríbete al canal suscríbete al canal ¡Gracias!